De acuerdo con datos preliminares, hasta el domingo pasado se afiliaron 11.600 personas al PRD en Quintana Roo y 1.580.000 en todo el país, informó Rafael Esquivel Lemus, secretario general en funciones de presidente. En campaña los diputados Pedro Pérez Díaz, quien será el coordinador de la fracción de su partido en la XVI Legislatura y la diputada Iris Mora Vallejo, el dirigente perreadista aclaró que el PRD no cederá su registro a Futuro 21. Por otra parte, dijo que el próximo fin de semana se realizará el Congreso Nacional del PRD en el que se discutirá el regreso de la figura jurídica de presidente y secretario general. Por su parte, los legisladores Pedro Pérez Díaz e Iris Mora Vallejo afirmaron que apoyarán todas las iniciativas que beneficien a Quintana Roo, sin importar el partido que las represente.